Keiko, el señor Bruce, ¿puedo lanzarle la pregunta hablando de política? Carlos Bruce le ha hecho una interesante pregunta a Gisela Valcarcel. Hola Gisela, soy Carlos Bruce y quería preguntarte cuál es tu posición con respecto a la unión civil de personas de mismo sexo. Hola Carlos, a ver, me encantaría que me lo preguntes directamente, que vengas, que hablemos. Me encanta hablar con la verdad, Carlos. Cuando defiendo una posición voy a ir directo a decir lo que pienso. Y siento que las personas que están defendiendo el matrimonio entre seres humanos del mismo sexo, si nos hablan con la verdad, tienen que hablarnos con toda la verdad. ¿Qué me estás diciendo? ¿Qué estás tratando de decir? ¿Es un mensaje dirigido a Carlos Bruce? No, es un mensaje a todos. Es cuando yo pienso que si yo estoy defendiendo, si yo soy partidaria de la vida, soy partidaria de la vida y estoy en contra del aborto porque a los 17 años me hice madre, gracias a Dios que me permitió ser madre. No estoy hablando de peanuts ni de nada que no conozca, estoy hablando de lo que conozco. Cuando aparecí en el 87, cuando en este país no se hablaba de las madres solteras, me presenté y dije, soy una madre soltera. Sorry, pero en ese momento no decía sorry, hablaba diferente, pero dije, disculpa, pero eso soy y por eso defiendo a las madres solteras. Y por eso las madres solteras se quisieron mucho, ¿sí? Y expuse a mí, entonces. ¿Qué me estás diciendo? Si alguien me quiere preguntar, algún día Beto Ortiz me dijo, Gisela, ¿qué piensas de esto? Ven y siéntate conmigo porque me llamó por teléfono. Ven y siéntate conmigo. Tengo amigos, además, gays, que me han explicado las razones de esta unión civil. Gisela, tengo un amigo cuyo nombre es José y estaba con Carlos. Era una pareja maravillosa y José me lo explicó un día y me dijo, Gisela, escúchame, él y yo tenemos nueve años, hemos construido todo. Si a mí me pasa algo, ¿con quién quedaría todo? O sea, yo sé que inmediatamente viene mi hermana, mi mamá, quitarían todo y Carlos se quedaría sin nada. Y él y yo lo hicimos. ¡Wow! ¿Pero estás o no de acuerdo? José y Carlos ya no están. José vive en Londres, con otro chico. Entonces, yo no es que esté o no de acuerdo. Yo no, yo no, yo no quiero... Pero es fácil decir sí o no. Es que eso no está abierto. Porque dicen que es por defender la parte civil. Totalmente defendible. Totalmente defendible. Es decir, yo soy pro matrimonio. Porque todo debe ir por un conducto regular. Y creo que todos tenemos el derecho. Pero yo no puedo decir que sí a una cosa cuando yo no veo la verdad al frente. Si yo veo la verdad al frente, digo, ah, ok, así es. Entonces, pero que a mí... ¿Me estás diciendo que Carlos Bruce no está diciendo la verdad sobre...? No, no estoy diciendo. Yo estoy diciendo que muchos de los que estaban allí adelante... Ajá. ...no me dejó la verdad. Estoy diciendo también que los que encabezaron la marcha por la vida, muchos de ellos... Sí. ...y que pusieron pintas y que fueron agresivos contra los que defendían la vida... ...eran personas amargadas. Ok. No solamente que defendían el aborto. Eran personas amargadas cuyos historiales han llegado... Perfecto. O lo que tú me estás diciendo es que todo el mundo tiene que hablar con la verdad. Sí. O antes de defender ideales. Muy bien. Sí, si no, si quiero... Clarísimo, señora Valcarcin. Muy bien, muy claro. Tengo una pregunta de Susana Villar.